muy buenas a todos tripulantes como están un placer como siempre como suelo decirles en cada vídeo hoy vamos a estar repasando todo lo que ha sucedido en un nuevo insight donde nos hablaron de la odyssey esta nave de exploración que según los desarrolladores es la matacarrack si así la han llamado como si en star citizen no haría falta polémica bueno la crean los mismos desarrolladores también nos han mostrado alguna imagen de la hula la hulce la vulture bueno no quiero adelantarte nada te cuento todo en este vídeo el cual te invito como siempre a que los veamos juntos porque realmente ya sabes va a estar muy pero muy bueno así que lo vemos juntos vamos dale en un nuevo insight nos hablaron de la flamante mix odyssey que verá la luz durante el venidero 2022 esta nave de exploración está diseñada claramente para aquellos jugadores que disfruten llevando a cabo dicho rol y difieran con roles cercanos al combate como toda nave mix tiene algunas pinceladas en diversos sectores de la nave de la tecnología proporcionada por los sean esta raza alienígena que siempre ha colaborado con mix en la parte inferior delantera de la nave tendrá una zona destinada a la minería nos dicen con lugar para dos tripulantes donde uno de los dos será el encargado de controlar dicho rayo minero en tanto que el restante hará las veces con el rayo tractor en la parte superior nos dicen que tendrá dos torretas no tripuladas y otra en la parte inferior trasera de la nave que puede servir como una manera de disuadir a todos aquellos enemigos inesperados que vayan surgiendo en las largas travesías que llevará adelante esta hermosa nave además de estas torretas el piloto también contará con misiles para ejercer una defensa a una determinada distancia sin poner en riesgo podríamos decir el casco de la nave esta nave contará con tres plantas o cubiertas en la planta superior vas a encontrar la zona dedicada a la minería y al refinamiento de minerales con este proceso la odyssey podrá obtener su propio combustible ya sea hidrógeno o cuantáneo de forma indefinida solo le bastará explorar diversos sitios encontrar el material refinarlo y reutilizarlo de esta manera prescindirá así de naves como la vulcan o la star fire por ejemplo ya que será una nave autosuficiente en materia de combustible en la planta del medio encontraremos la cabina donde vemos actualmente seis puestos ocupados y tres personas cercanas lo que indica que tripular esta nave podría ser un verdadero dolor de cabeza para algunos jugadores cada uno de estos jugadores tendrá acceso a un cuarto personal con cama baño y un lugar para guardar diversos ítems también se observan las cápsulas de escape al igual que en otras naves mix y también vemos otras zonas diversas en la planta inferior vemos el hangar donde va a caber cualquier casa mediano de la actualidad en el ejemplo observamos un sabre pero como te dije en vídeos anteriores podrías llevar otro tipo de naves sin ningún tipo de problema mientras mantenga las dimensiones similares a estas naves lindera a esta zona se encuentra la bodega de carga la cual tiene una capacidad de unos 260 escu allí también podría meterse un vehículo si quisiéramos pero este le restaría espacio a la carga que se nos ocurra transportar luego está el portón de ingreso y egreso de la nave y arriba de este se encuentra una bahía médica la cual se encuentra situada de manera estratégica para brindar un acceso inmediato y sencillo una vez que se logre a ingresar a la nave en caso de que algún tripulante sufra algún accidente por último nos dicen que esta nave es una clara competidora de la carrac aunque según los desarrolladores esta odyssey podría catalogarse como la mata carrac siendo la nave definitiva para lo que a exploración se refiere y en este punto imagino a todos los dueños de una ambil carrac muy contentos al escuchar dicha frase pensando en que han gastado su dinero será que acaso luego de esto llegará una mata reclaimer una mata 890 jump una mata hammerhead o la nave definitiva con tiendas que desplace a la marchandman bueno como sea han querido hacer un chiste quizás es verdad pero acabó siendo una frase realmente desafortunada dejame recordarte que a pesar de las diferencias entre una y otra nave la carrac es una gran nave y sigo creyendo que si sos dueño de una no es de vida o muerte saltar a la odyssey la cual si bien es cierto que tiene algunos aspectos muy positivos no termina de opacar a la nave de ambil es de las más completas que vas a encontrar dentro del verso ahora si continuando con el sprint semanal nos muestran imágenes de la hul a y la hul c siguen trabajando con ambas naves para adaptarlas a las métricas y estándares actuales nos dicen que a medida que se avanza en la construcción de cada nave se aprenden nuevas lecciones que servirán para un futuro el interior de la hul c se encuentra en grave box y su exterior en la etapa de arte final ha sufrido algunas mejoras en su interior respecto al concepto original para un mejor comportamiento de los npcs que tripulen esta nave y una mayor comodidad de los jugadores por otra parte el equipo encargado de crear el contenido de las naves ya puso manos a la obra con la creación de los rayos tractores de tamaño 1 2 y 3 que tendrán las diversas naves de star citizen algunas de estas serían la 300 de origin que se ve en la imagen la cutlass black o la caterpillar entre otras nos muestran también la starfire algunas mejoras que está recibiendo y nos hablan de que sufrirá cambios o mejor dicho una actualización en el interior de la nave algo que todos esperábamos ya que recordemos que dicha nave es de las más antiguas en el verso y que no ha recibido aún un retrabajo como tantas otras si lo han sufrido esta nave debería estar lista para el parche 3.17 donde saldría con su mecánica activa y será vital para cuando ingresen nuevos sistemas al universo persistente para de esta manera reabastecer a otras naves en zonas donde el combustible brille por su ausencia luego nos mostraron algo de la vultur esta nave de drake dedicada al salvage ya pasó la etapa de arte final nos muestran la zona habitacional y la cabina del piloto la nave de la constructora rsi me refiero a la escorpio comenzó su etapa de white box en esta etapa se aseguran que dicha nave tenga las métricas correctas como así también sus componentes bien ubicados entre otros aspectos esta nave debería llegar en abril del 2022 junto con el parche 3.17 por último para finalizar este sprint nos muestran la vanu merchantman o bueno digamos algo que se parece a ella nos cuentan que ingresó a la fase de white box vemos a su lado la vanu defender nave que podría acompañar a esta nave cuando salga de los hangares vanu para respirar polvo espacial que para ese entonces quizás se entremezcle entre el de stanton y por qué no pairo también bueno como propietario de una carraca realmente no sé qué decir lo cierto es que hasta acá ha llegado el vídeo del día de hoy espero como siempre que te haya gustado servido e informado ya sabes que de ser así a pesar de ser un propietario de una carraca puedes dejar ese like para valorar nuestro contenido también porque no puedes compartir el mismo y si no estás suscripto o suscripta bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal ahora si nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben tripulantes, comandantes, ciudadanos, ciudadanas si salen al verso además de legales vuelen seguros adiós si salen al verso